Optimus Prime, el líder de los Autobots, se encontraba luchando contra los Decepticons en una batalla épica en su planeta natal, Cybertron. Durante la pelea, Optimus recibió un fuerte impacto que lo hizo perder el control de su nave y viajar por el espacio a una velocidad nunca antes vista. Después de un largo viaje, Optimus finalmente aterrizó en un extraño mundo donde todo parecía hecho de bloques. Al principio, se sintió confundido y desorientado, pero pronto se dio cuenta de que estaba en el mundo de Mario Brothers. Optimus exploró el mundo desconocido mientras buscaba la manera de reparar su nave espacial y volver a Cybertron. En su búsqueda, se encontró con el fontanero más famoso del mundo, Mario. Los dos personajes se presentaron y pronto se convirtieron en amigos. Después de una intensa charla, Mario le preguntó a Optimus sobre el extraño cubo que llevaba con él. Optimus explicó que era el cubo de Energon, el núcleo de energía vital de los Autobots. Mario estaba fascinado por la misteriosa fuente de energía y le preguntó a Optimus si podía tener un poco. Optimus, sin dudarlo, compartió parte de su cubo de Energon con Mario. Sorprendentemente, Mario comenzó a brillar en una luz hipnótica que pronto revelaría su transformación en una versión robot de sí mismo. Optimus se sorprendió por el resultado de la transformación de Mario, pero estaba feliz de ver que su amigo tenía el poder para protegerse si algún peligro acechaba. Desde ese día en adelante, Optimus y Mario lucharon juntos para proteger a los mundos que conocían y amaban.